Música Sé que no soy el príncipe que tú esperabas Y que no puedo comprarte muchas alhajas Sé que no te gustan los lujos y los modales Pero que sueñas con castillos y carruajes Tú eres la niña que yo siempre había soñado Eres tan linda como una estrella en lo alto Como la lluvia, como el azul de los cielos Como la luz de tus hermosos ojos negros Soy un adicto a tu mirada Cuando estás conmigo no me falta nada Quisiera decirte que te necesito Que me gustaría platicar un ratito Soy un adicto a tus cualidades Y no exagero, me gusta lo que haces Eres hermosa, tu cara, tu boca Que hasta la luna se pone celosa Soy un adicto de verdad Y esto es César Rivera Y sorpresa chiquitita Soy un adicto a tu mirada Cuando estás conmigo no me falta nada Quisiera decirte que te necesito Que me gustaría platicar un ratito Soy un adicto a tus cualidades Y no exagero, me gusta lo que haces Eres hermosa, tu cara, tu boca Y hasta la luna se pone celosa Soy un adicto de verdad Y a ti ni te importa No, hasta la luna se pone celosa Y no, hasta la luna se pone celosa Y no, hasta la luna se pone celosa Y esa es César Rivera ¿Cuál es tan me falta ni piel Y todo lo que haces Soy un adicto de verdad Conmigo es sólo una admisa Y solo un adicto de verdad Y nunca hay unami Y siempre hay un viaj Y siempre hay ca next 54 Gracias.